¿Qué es la modificación del reglamento interno del cuerpo de la policía? Nosotros no tenemos nada que oponernos. Nuestro voto ha sido a favor. Después una moción del grupo municipal del Partido Popular UPR sobre la ocupación ilegal de habitantes. El tema ha sido bastante complejo en el sentido de que aquí los distintos grupos municipales no han estado de acuerdo. Porque de lo que se trata es de ocupación. No hay ocupación legal y ocupación ilegal. Hay ocupación. Lo que pasa es que esta ocupación va en dependencia, esta legalidad o ilegalidad entre comillas, va en dependencia sobre todo de la necesidad de esas familias que ocupan. Porque nos estamos dando cuenta de que algunas de estas ocupaciones de lo que se trata básicamente es de reventar una puerta, vender ese piso por parte de los desaprensivos y vividores que realmente le sacan fruto a este tema. Y entran a vivir gente que de alguna u otra forma no podrían entrar porque no están contemplados dentro de esas familias de especial protección por falta de recursos. Otro de los pozos es un tema candente que se trata de que los pozos que no se utilizan estén sellados y que tanto por parte del ayuntamiento como por parte del ACA haya el máximo control posible por lo menos de aquellos pozos que se conocen. El problema está en que hay una serie de pozos que se entiende que son ilegales, puesto que no ha habido permiso de obras, pero que sí que existen esos pozos. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa función de control? Pues solamente poniendo de acuerdo al ACA y al ayuntamiento para que vayan realizando esa función entre uno y otro. Y para finalizar, la moción presentada por Iniciativa Esquerra Unida sobre las agresiones sufridas por el colectivo LGTBI. Esta es una moción, yo diría que recurrente, puesto que ya se presentó en el 2017 y entendemos que este colectivo tiene que estar protegido, tiene que estar protegido porque no en vano es un colectivo que tiene muchos problemas, aparte de su problemática interna, tiene muchos problemas a la hora de adaptarse a la sociedad y que la sociedad los acepte tal y como son. Y realmente de lo que se trata es de que todos los países, por lo menos los países democráticos, luchemos para que las personas sean reconocidas como personas, sin ponerles ninguna etiqueta sexual al respecto. Nada más, buenas noches.